Nosotros hicimos el levantamiento criminalístico del lugar de los hechos, tuvimos a la vista un par de cadáveres, como ustedes saben, la causa de la muerte en estas dos personas oxisas fue múltiples lesiones con arma punzocortante, lo que se conoce como puntas, es decir, armas hechizas, casi todas con punta de metal y algunas más con punta de madera. Ahí se realizaron las primeras investigaciones y bueno, lo que sabemos es que efectivamente se trató de una riña entre dos grupos de los internos que estaban en ese momento en ese lugar. Algunas versiones nos señalan que hubo una molestia por parte de uno de los reos, puesto que otro estaba tomando datos respecto de la familia que iba a visitar a uno de los internos. Estas circunstancias ocasionó la molestia en primer lugar de uno de los grupos y que posteriormente se realizaran estas acciones para que al final nos dieran como resultado dos personas con pérdida de vida, diez lesionadas, entiendo que solamente dos de ellas continúan recibiendo atención médica, los demás están fuera de peligro y serán reintegrados al cerebro de Cieneguillas. Igualmente les puedo comentar que en el caso de estos reos que perdieron la vida tenían algunos procesos penales y eran en el caso de ambos procesos por posesión ilegal de arma de fuego de uso exclusivo para el ejército, uno de ellos además por secuestro, por privación ilegal de la libertad y el otro por este tráfico de enervantes. Estamos hablando entonces de personas que pertenecían a grupos de la delincuencia organizada y que lamentablemente pierden la vida en estos sucesos.